Hola amigos, ¿cómo están? Soy Saúl Falconi de Blueing, especialista en stands fáciles de armar y transportar. Y el día de hoy nos acompaña nuestra amiga Salomé, quien nos va a ayudar a hacer la demostración de los dos tipos de mochilas. El chaleco tipo G y la mochila tipo G. Vamos a ver las principales diferencias. Como ven, el chaleco es una versión un poco más económica, más ligero, más fácil de transportar. Tenemos una ventana posterior para un rótulo pequeño y también un rótulo superior impreso sobre plástico para que sea fácil de limpiar. Dos varillas que los sostienen y una sujeción frontal en la parte del ombligo. Ahora, la diferencia con la mochila, como puedes ver, son muy similares en su estructura, pero tienen grandes diferencias. Las dos publicidades son del mismo tamaño, más estas de aquí son postes de aluminio y toda la mochila versus el chaleco es más grande, es más alto. Esto te permite que sea más cómodo porque todo el peso descansa en una superficie más alta. También la publicidad posterior, este es un tamaño 4, este es un tamaño ya de 40 centímetros. Y la gran diferencia también es esta, contamos con un bolsillo en el cual podemos guardar pertenencias o los volantes que usa el impulsador. Chévere, entonces ahí les puedes ver, son muy similares, aunque tienen grandes diferencias. Vamos a ponerte más información de este producto en la descripción de este video. También un número de WhatsApp al que nos puedes contactar. Esperamos que nos dejes tus dudas o comentarios. Muchas gracias.